ahora todo esto es mío está bien don cangrejo ahora todo lo que necesito hacer es recostarme y ver mi arte volverse más valioso soy un tazador de arte muy importante y yo digo que esto llamado arte nunca valdrá ni un centavo eugenio h cangrejo no pierde dinero debe haber algo que pueda hacer para que este arte valga mucho más bendito de mi arte este puñadito de monedas me ha legitimado quien quiere el autógrafo de un verdadero artista bueno las pinturas pueden volverse más valiosas cuando el artista ya no está con nosotros ya sabe fuera del panorama fuera del panorama y creo que puedo arreglar esto artista caminando mírenme mira esto entrega para usted no puede hablar en serio un artista como yo no debe estar sujeto a tareas tan serviles como esa ahí no sea mezquino con calamardo don cangrejo yo haré la entrega el señor calamardo ahora es un verdadero artista y los artistas pueden manejar lo que sea el fondo última parada del fondo entrega 237 del fondo ahí está 237 el fondo recuerda calamardo los verdaderos artistas aceptan lo desconocido hay alguien aquí traigo una entrega del crustáceo cascaro no son monstruos calamardo son mis amigos de los verdaderos artistas que tal Bob esponja ah 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 bueno eso fue repugnante bien quién quiere hablar sobre mis pinceladas y uso del color Hice todo lo que pude para alejarte de aquí a salvo ¡Pero ahora te estás metiendo con mi dinero! ¡Corre, Calamardo, corre! Oye, ¿qué tal un poco de apoyo aquí? ¡Corra, Don Cangrejo, corra! Pero un poco más lento que Calamardo ¡Vamos, Calamardo! ¡Destruye estas pinturas antes de que Don Cangrejo regrese! ¡No puedo hacerlo! ¡Son demasiado magníficas! ¡Oye, oye, oye! ¡Aléjate de mis pinturas! ¡Oh, no siento pinturas! ¿No son de ustedes? ¡Oh, no! ¡Sí, sí! ¡Esto sí es arte verdadero! ¿Qué? ¿De veras? ¡Tan visceral! ¡Tan peligroso! ¡Sí! ¡Sientan mi arte! ¡Deja mis pinturas en paz, monstruo! ¡No! ¡Ese fue el arte en vivo más emocionante que jamás haya visto! ¿De veras? ¡Entonces, debe valer millones! ¡Oiga, fuera de mi camino! ¡Oiga, fuera de mi camino! ¡Oiga, fuera de mi camino!